Vale, vale, yo me pongo detrás tuyo Yo tengo demasiados pesos Yo tengo demasiados pesos ¿Los esperamos todos o qué? ¿Los esperamos o no? Vamos tranquilos, nos juntamos Nos juntamos y nos vamos La primera vuelta vamos juntos de tranqui No, 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 a cuchillo A cuchillo A fondo ¿Quién más hay primero? Yo quiero el número 8 Número 8 En la recta nos vemos En la recta nos vemos todos, ¿vale? En la recta Yo a partir de la recta voy a empezar a tirar Bueno, pues T yeni par la recta Tengo que ver ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! Y que recta ¡Ahí está todo! ¡Ahí está de lado! ¡Oh, estaba todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!